Este es el pitoso final, lo fueron a buscar con una intención y solo una. Quizás sacará algo de este centro. ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Le pegó un bombón! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡Se viene y le va a pegar es un cabezazo! ¡GOOOOOOOL! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE LA COMBA!